Y agregó que los opositores ya comienzan a sembrar distancias entre astoristas y mujiquistas o entre el presidente actual y el que puede venir. Y de esta manera, aunque sin nombrarlo, se refirió a la editorial del diario El País de este jueves, donde se cuestiona el resultado electoral. Y Mujica leyó textualmente un pasaje del mismo. Los fenómenos colectivos son extraños y difíciles de explicar. Ay, querido, si fuera peón rural, si hubiera sido una sirvienta sin reconocimiento, te explicarías muchas cosas. Nosotros los entendemos perfectamente y comprendemos. Son fieles a sus intereses, pero sobre todo a sus visiones de clase, que no pueden evitar. Nos odian en el fondo porque somos de abajo. No pueden aceptar que gobernemos. Hay intolerancia intelectual de que estemos gobernando, sentenció. Y dijo que tienen que aprender que vivimos todos y que la sociedad es de todos. Y aludiendo a su fuerza política, agregó. Y también nosotros tenemos que aprender que siendo adversarios no somos enemigos.